Música Hola que tal, muy buenas noches Bienvenidos a otro programa de Reseña Butaca En esta ocasión vamos a hablar de esta película Una historia de matrimonio O historia de un matrimonio Que será próximamente estrenada en la plataforma de streaming de Netflix El próximo 6 de diciembre Pero bueno, ya tuvo una, digamos, proyección especial En algunos cines de diferentes ciudades Y bueno, es por eso que tuvimos la oportunidad de ver esta película Y vamos a hablar un poquito de ella Que es lo interesante de esta trama Entre comedia, un poquito drama Y cuestiones así por el estilo Pero bueno, vamos a hablar un poquito de esta Esta película es de un director llamado Noah Baumbach Estadounidense Y estelarizada, creo yo, excelentemente estelarizada Por Scarlett Johansson y Adam Driver Cuyos actores creo que en esta película demuestran su capacidad histriónica Y bueno, obviamente por el director Ha hecho también bastante buen trabajo Sacándoles lo mejor que puedan darnos Y esta historia sencilla Básicamente es una manera de tratar el colapso emocional Y el colapso de una pareja Que tiene varios años de casados Y que finalmente por motivos de monotonía Por motivos de malos entendidos De diversas cuestiones, ¿no? De alejamientos propios Por cuestiones de trabajo Por cuestiones de la educación del hijo Tener un hijo pequeño Y que se va desmoronando poco a poco Muy agradablemente esta película Inicia de una manera bastante engañosa Porque nos narran los aspectos Mejores, digamos, de ambas partes Tanto de Adam Driver Como de Scarlett Johansson Quienes nos muestran que A pesar de este amor Y este reconocimiento que se tienen O se llegaron a tener Por todas las cosas que llegaron a vivir Ya no es posible que estén juntos Y precisamente por eso están en un proceso De divorcio Y vuelvo a repetir En esta primera parte O la primera impresión Que tenemos de la película Son las bondades Que ellos dos tienen como personas De que son buenos padres De que tienen ciertas características Que los unió de una u otra manera Entonces, pero inmediatamente después Nos damos cuenta Que están con un tipo consejero matrimonial Un tipo mediador Que trata de hacer las cosas Lo mejor posible Para que puedan salir de esta relación Digamos lo más sanamente que se pueda Inclusive también para que el menor Que normalmente son los que sufren Más en este tipo de rupturas Pueda llevarlo y aceptarlo De la mejor manera Sin embargo Esto no es muy posible Dado a que En un primer momento Nicole Protagonizada por Scarlett Johansson No quiere leerle una carta A Charlie Donde le está diciendo Precisamente todas las cosas buenas Que él pudiera tener Y empieza ahí el conflicto Un poquito de saber Y de poder tener esa estira y afloja Un agregado más Es de que ella viaja Ellos tienen su familia En Nueva York Tienen una compañía de teatro Donde él es un director Bastante prominente Digamos de un bajo perfil En el sentido de que No es un director O un productor Que gane mucho dinero Simplemente tiene una compañía Y es muy talentoso Inclusive por ahí Gana un premio Muy importante Para el teatro Y ella es una actriz Que en un principio Era una actriz de cine Y finalmente decide Estar con él Y ser una actriz De teatro Y va bajando Un poquito Su fama Porque decidió Hacer un poco más Underground Toda esta actuación Por decidir Estar en la compañía De este director Finalmente se casan Bueno, tienen un hijo Se casan Y tienen una vida En común Pero bueno Vuelvo a repetir Por diversas situaciones Este se va colapsando Se va cayendo Y deciden tomar Esta separación Pero Ella decide Irse a Los Ángeles Donde tiene a su familia Su mamá Algunas hermanas Porque le ofrecen Porque le ofrecen Un papel En una serie De televisión Y ella acepta Tomar este papel Lo cual Charly Que Interpretado por Adam Driver Piensa que va a ser Temporal Pero en realidad Descubre Después de que no Que ella decide Irse a Los Ángeles Y vivir ahí Indefinidamente Entonces Ellos Inician ya Este tipo De batalla legal En un inicio Habían concordado Que no iba a ser De manera legal Que iba a ser todo De una manera De conciliación Pero a ella La Digamos Que la convencen De que sea Por medio De abogados Y entonces Empieza un pleito mayor Aquí debo destacar Precisamente Que Pareciera En algunos momentos Que podemos irnos Con una parte O con otra parte Pero es bien difícil Dar algún juicio De valor Porque es una Una situación Bien complicada Y nos demuestra Que inclusive Habiendo amor Inclusive Habiendo hasta Respeto Cuando están Enojados Cuando pasa algo Llega el momento Que explotan Y aquí es donde Los personajes Y aquí es donde Las interpretaciones De esos actores Se maximizan Y creo que Sacan lo mejor De ellos Hay por ahí Un momento De una pelea Bastante Creo yo Bastante Enternecedora Y bastante fuerte Donde Se dicen Mil y un cosas Que traían ahí Guardadas Inclusive La cámara Los va siguiendo Vemos primero Una cámara abierta Una toma Bastante abierta Pero después Vamos acercándonos Acercándonos Hasta el momento De tener Ya solamente La mirada O el rostro De los personajes De desesperación De decir De decir las cosas Que querían decir Y decirse tantas cosas Y tantas palabras Tan ofensivas Pero que aún así Se siguen queriendo Y se siguen amando De alguna manera Independientemente De la relación Y de la Bueno sí De la relación Que va a continuar Por medio de su hijo Aquí algo también Importante a destacar Es que vemos La cuestión De los abogados Estos abogados Como medios Depredadores Que buscan En un inicio Pues su bien económico Porque no cobran Nada barato Para empezar Y en segundo Tratan de Digamos De ganar O de vencer A la otra persona Sin muchas veces Ver la cuestión Del niño Que está sufriendo Ni de lo que Pudieran sufrir Los contendientes De alguna manera Inventándose cosas O maximizando Problemas De cada uno De ellos Que los hace Que se confronten Cuando quizá No había ninguna necesidad Entonces esta película Es un retrato De muchas veces Ahora Pues esta sociedad Donde existen Innumerable número De divorcios Y que muchas veces Se vela más Por la cuestión económica Por la cuestión De la custodia Para empezar Este problema De su divorcio Hubiera sido Completamente distinto Si no hubieran Peleado la custodia Y más por cuestiones De 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 dónde vivían De uno vivía En Nueva York El otro El otro Personaje Se fue a vivir A Los Ángeles Junto con el niño Entonces Era este conflicto De ver quién Se quedaba Con el menor Quién tenía que pagar Qué Y cuestiones así Y Vemos la complejidad Que tiene esto Aparte de todo El transformo emocional Que tienen los personajes Ya que están viviendo Por este duelo Por esta separación Que no debe ser Para nada fácil Aunque muchas veces Quizá necesaria Pero le agregamos Todos estos Síntomas De personas O de Pues de abogados Que parecen pirañas Con tal de De obtener Una cuestión económica Hacen todo lo posible Inclusive Desvirtuando Lo bueno De las personas O Maximizando Las cosas Malas Que quizá No lo eran tanto Pero Para un juicio Sirve Y sirve Muy bien Entonces Esta película Básicamente Es acerca de eso De esta De este Esta manera De irse cayendo De los personajes De irse Viendo su vida Cambiar completamente De De ir Poniendo en hipotecas Las casas De tener que De tener dinero prestado Solamente para el juicio Entonces No es nada más Vuelvo a repetir La cuestión emocional Que se va cayendo Sino también La cuestión económica Y al final de cuentas El que queda ahí Bailando Como siempre Es el menor Es el niño Quien está sufriendo Otra cuestión aquí Bien interesante En la película Mencionan la parte O el rol Que juegan las mujeres En cuanto a la En cuanto a la crianza O en cuanto a una relación Que sigue siendo Quizá cada vez Un poco menos Pero sigue siendo Bien marcado La concepción De la mujer perfecta De la mujer Que tiene que sacrificarse Simplemente Por el hecho De ser madre Tiene que dejar Todo a un lado Y dedicarse enteramente A los hijos Porque es el deber ser Que socialmente Se ha venido manejando Desde mucho tiempo Y esta cuestión De roles sociales Donde el varón Va a trabajar La mujer se queda en casa Al cuidado de los niños Y el varón O el papá Al menos hace Algunos años No tenía como muchas Responsabilidades Más que llevar el dinero Y quizá dar una palmadita Y un beso De buenas noches Al hijo Y eso era todo Mientras que la mamá Tenía que cuidar Alimentar Bañar Etcétera Entonces todavía Se tiene esta concepción Y es todavía mal visto Y ahí lo representan Un poco en la película De que una mujer Tenga esta capacidad O estos derechos O este deseo De sobresalir Como persona En este caso Scarlett Johansson El personaje de ella Quería sobresalir De manera Como actriz Porque se había estancado En mucho tiempo Por seguir A su esposo Que era director Y también por Dedicarse al cuidado De su hijo Entonces ella quiere Como retomar Esta idea De persona Como tal Y no solamente Ser la esposa De tal persona O la mamá De tal hijo Sino ser Alguien completamente Independiente Y con una particularidad Y una esencia Que la quiere demostrar No solamente En un escenario De teatro Que si bien No le ha desagrado Pero ella tiene Otros planes Para su vida Y ya no era Compatible Con el egoísmo Con el Digamos No puedo decir Manipulación Pero si La vida planeada Que tenía su esposa Su esposo Perdón Para toda la familia Y que ella muchas veces No estaba de acuerdo Entonces Cuestiones destacables De esta película Las actuaciones Son maravillosas Creo que hacen Un papel formidable En especial Quiero destacar Y creo que acaba De ganar por ahí Algunos premios Adam Driver Por esta actuación Creo que Sin demeritar El papel De Scarlett Johansson Creo que El papel De él En este También un hombre Completamente Desesperado Y muchas veces Que lleva Las de perder En este tipo De cuestiones Porque Normalmente Se privilegia A la mujer Digo Fuera de De que De que En otras cosas Pudiéramos Dar Dar apoyo O cuestiones así Lleva las de perder Porque El hijo Está con ella Y cuestiones así Entonces Él sabe Que no puede Hacer mucho Y Se cansa Se fastidia Invierte dinero Invierte tiempo Y Siente que las cosas Están completamente Perdidas para él Pero pues Ahí sigue Al pie del cañón Porque Fuera de todo Lo que pudiera tener Como pareja En general Era un buen padre Inclusive Ella lo reconoce Y por ahí Hay una escena Final con él Donde se echa Una cancioncita Bastante interesante Y creo que es Como el resumen De todo lo que Él estaba pasando En este proceso De divorcio Donde ambas partes No lo estaban pasando Nada bien Pero él en especial Tiene esta Un poco más De soledad ¿No? Un poco más De De Incomprensión De esta sociedad Donde Normalmente Se iba a beneficiar Por así decirlo A la mujer Y aquí no es darle Razón a uno Razón al otro Creo que los dos Tenían sus motivos Para separación Tenían sus conflictos Muy suyos Y Pero que Él En todo momento Se nota un poco más Débil En esta En esta situación Con menos armas Para poder Un poquito Contrarrestar La maquinaria Que Armó Su esposa Intencional O no Intencionalmente Entonces Vuelvo a repetir Esta película Es bastante sencilla No tiene Un gran aspecto En cuanto a fotografía Digo Es una fotografía Normal Decente Bien hecha Se ve bien Etcétera Etcétera Pero es más La profundidad De los personajes Es más La actuación De ellos Que nos va a enriquecer Toda esta Toda esta temática De esta película Donde bueno Como ya Les había comentado De distintos Aspectos Es una Es una tragedia Como tal Y es una tragedia Que se repite Cada día Hubo momentos Que inclusive Me llegó a recordar Por ejemplo Cramer contra Cramer Sin llegar Sin llegar a esta Profundidad Y sin llegar Aquí al No puedo decir Que el primero Pero a este Papá Luchón De estos años Donde aprende A ser padre Quizá aquí también No tan Exagerado En la cuestión De bueno No hubo un abandono Como tal De la madre Pero Este conflicto Y ver De verdad La tragedia Y lo que pasa Con estas relaciones Que se acaban Que es de verdad Muy impresionante Es de verdad Muy triste Y poco deseable Pero que se da Diariamente En muchísimos Hogares Donde bueno Muchas veces La mejor salida Para ellos Es decirse adiós Pero siempre Y bueno Cuando hay menores Cuando hay hijos Pues se los pasan A traer Lo cual es muy lamentable Pero bueno Esperamos que les haya gustado De nueva cuenta Esta reseña Esta película Como les decía al principio Se estrena el 6 de diciembre Recomendadísima Se estrena el 6 de diciembre En Netflix Y se las recomiendo Ampliamente Si tienen la oportunidad Esta semana Todavía en algunos cines Se está pasando Váyanla a ver al cine Siempre en pantalla grande Se ve Se ve mejor ¿No? Puede uno Ver algunos otros detalles Que entre más pequeña Sea la pantalla De televisión Y dijera Martin Scorsese Si Vaya Traten de no Verla en un celular Porque es como si No la vieran Pero bueno Si no hay otra manera En cualquier dispositivo Que ustedes lo hagan Por medio de esta Plataforma de Netflix Pero si pueden verlo En cine Muchísimo mejor Bueno Pues les deseamos Lo mejor Vean mucho cine De cualquiera De todos En streaming En el cine Donde sea Donde puedan verlo Vean muchísimo Consuman mucho cine Porque de todo Podemos aprender Esperemos que les haya gustado Esta reseña Y pues nos vemos A la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.